Dicho esto, Pedro Sandoval, gracias, pero Pablo, gracias. Este mensaje es para el señor perfecto y la señora vice-perfecta. Espero que lo esté escuchando, y si no lo esté escuchando, pues sus allegados se lo hagan escuchar. Señor perfecto, ya dejémonos de cosas, ya dejémonos de vainas. Aquí no interesa quién tiene protagonismo, a mí no me interesa eso. Aquí no interesa quién gana o quién pierde. Aquí lo único que nos debe interesar es que gane el Cantón El Carmen, nuestros hermanos agricultores, nuestros hermanos campesinos. ¿Qué le quiero decir, señor perfecto? Señor perfecto, somos personas de diálogo, pero con resultados. Hemos esperado un tiempo prudencial y no ha habido resultados eficientes. El balón está en su cancha, señor perfecto. Depende de usted, envíenos una comunicación formalmente por escrito, donde usted solicite una asamblea. Tenemos por ahí una información de que usted habló con un compañero que es parte del comité de paro. Pero queremos un documento formal donde usted solicita tener una asamblea, no con Pedro Sandoval. No hay que llegar a arreglos con Pedro Sandoval. Allí vamos a estar reunidos. Me decía el compañero que para el día sábado, 10 y media de la mañana, correcto, nosotros le aceptamos esa asamblea, esa reunión de trabajo. Pero en esa reunión de trabajo no va a estar Pedro Sandoval ni el comité de paro. En esa reunión de trabajo va a estar la alcaldesa, señores concejales, presidentes de GAT parroquiales, señores vocales, dirigentes comunitarios, dirigentes de la transportación, dirigentes de los plataneros, de ganaderos, de todos los gremios allí presentes con los medios de comunicación. Los acuerdos que lleguemos en base a una planificación, en base a una coordinación, cómo vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, va a ser público. Pero eso sí, queremos que se haga cumplimiento a aquello. La media de hecho no se levanta, la media de hecho no se levanta, la media de hecho sigue en pie. Porque dependerá del día sábado y de los resultados que haya de ese diálogo, porque también vamos a tener a un notario allí para que dé fe de lo que se está haciendo. Porque las cosas a nosotros nos gusta hacer con transparencia. Aquí nosotros no nos vendemos a nadie. Al único que nos podemos vender y ceder es a ustedes, hermanos carmenses. Adicional a eso, ustedes ciudadanos de la ruralidad y del cantón El Carmen en general, ustedes en las redes sociales, díganle al señor prefecto, que hoy, al señor prefecto y a la señora viceprefecta, que hoy tienen la oportunidad de redimitarse con el cantón El Carmen.